Bueno, es muy difícil esta. ¿Creéis que es muy difícil? Vamos a ver. ¿Lo intentamos o qué? ¿Qué os parece? Le voy a dar, eh, creo. Le voy a dar. Venga, va. Ah, es esta tonta. Uh. Joder. A ver dónde viene. Uh. Joder. Vamos a curarnos aquí. ¿Dónde está? Vale, esto... Lo chungo que tiene es sus fantasmas, ¿no? Supongo. Porque no ataca ella. Paliza skin le he pegado ahí, eh. Uh. Bua, bua. Vale. Lo bueno es que podemos meternos aquí un poco. Ah, mira. Muerta. Muerta, muerta. Muerta, ¿no? Escuchar. Uno a uno, sus ojos se van cerrando. Lo siento. Una cálida quietud sobre nosotros. Siento haberte asustado. Siempre nos estás protegiendo, incluso cuando no podemos verte. Llévanos, por favor, a un lugar donde la luz no nos pueda dar caza a un lugar sin sueños. Ah, no tiene ojos. Sin ojos se llama. No tiene ojos. ¿Os habéis fijado? Por favor. Ah, mira, me da... ¡Olé! Ya puedo canjear el siguiente.